muy buenas chicos y me he iluminado hoy he dicho joder estamos haciendo series de episodios no en diferentes sistemas como sería xbox 360 como sería playstation 3 como sería alguna consola mini y he pensado coño pero por qué no hacerlo en nintendo switch que es un sistema que mucha gente utiliza y creo que va a ser una serie fantástica además cabe destacar cada parte de esta serie tenéis una lista de reproducción donde están todos los tutoriales sueltos que voy pues haciendo los tendréis también sueltos no además de esta serie que voy a hacer desde cero vamos a estar viendo aquí en pantalla tenemos mi consola nintendo switch y bueno en este primer episodio vale me gustaría pues ver un poquito o que la gente pues pueda saber con exactitud si su consola es una consola que se puede pues liberar piratear modificar como le quieras llamar pues sin necesidad de abrir la consola ni hacer nada estamos hablando de si tú tienes en tus manos pues una consola vulnerable a la falla que tuvo pues nintendo a la hora de construir de montar la consola con el chip de envidia no integra que es una vulnerabilidad que por mucho que nintendo saque actualizaciones del software esta consola pues siempre va a ser hackeable hace lo que pase luego están otro tipo de consolas que se han denominado como marico o herista no que son pues estas consolas que habéis en pantalla pero nuevas revisiones de hardware que obviamente nintendo pues parche o no sea modificó arreglo para que no tuvieran ese ese problema de hackeo y luego ya estaría la última revisión de la consola nintendo switch que serían las consolas lite como sabéis no que la más pequeñita no tiene joy cons no tiene doc no la puedes conectar al televisor en fin esta última la lite pues es necesario sí o sí un mod chip físico instalado en la consola ya tienes que abrir la consola tienes que soldar y además no está al alcance de mucha gente porque son soldaduras muy pequeñitas vale por aquí os puedo enseñar un momento vale os lo enseño ahora mismo para las lite aquí tengo un vídeo tutorial donde se ve o si solamente queréis ver e informaros de lo que estoy hablando aquí tenéis un vídeo de la instalación del mod chip físico para una lite de acuerdo para la marico sea para la switch normal que están parcheadas pues también se necesita mochip que sería el sx core se instala básicamente de la misma forma un pelín más fácil ya que este último pues tiene unos 56 puntos de soldadura menos es más fácil el de la lite pues es más complicado no en fin es simplemente para que lo sepáis información y bueno lo que tenemos que saber aquí básicamente es saber si nuestra consola o sea que consola tenemos obviamente cuando tú has comprado la consola sabes que consola tiene no sabrás si tienes pues una lead una consola switch normal o si tendrás una lite la lite ya la dejamos a un lado porque ya sabemos que son consolas solamente con mod chip instalado de acuerdo la duda viene ahora a estas consolas que veis en pantalla pues que puede haber variedad y puede haber algunas que sí son vulnerables no que sí se pueden hackear súper fácil sin necesidad de abrirla y sin necesidad de chip y luego hay otra pues que ya sí necesita pues un mod chip físico instalado así que bueno viendo vuestra consola lo único que tenéis que hacer vale es mirar como está viendo aquí en pantalla que os he puesto una imagen es mirar debajo de vuestra consola mar y como estáis viendo pues hay un número de serie un serial en la caja si todavía conserváis la caja original de la consola también en un lado está especificado en una hendidura que hace la caja también aparece el serial de dicha consola pero lo más fácil es coger la switch darle la vuelta y tienes la pegatina y con el serial con el código de barras ese es el serial que nos interesa de acuerdo así que teniendo ese serial a mano lo que nos donde nos vamos a ir ahora mismo es a esta página de aquí como veis tenemos el serial y en esta página como estáis viendo is my switch h aquí nos va a decir si nuestra consola pues es vulnerable a fuseguele o sea si es vulnerable a la modificación sin necesidad de abrir la consola ni mod chips ni nada también nos va a decir si nuestra consola posiblemente está parcheada o sea que ya habría más dudas y tendríamos que verificarlo y luego ya también nos puede decir de color rojo rojo fuerte que nuestra consola definitivamente está parcheada de acuerdo así que nada teniéndose a la mano simplemente como veis empieza por x a w 1 no así que seleccionamos aquí y como veis sería el primero de aquí así que damos y ahora tenemos que poner los siguientes seis dígitos que sería en este caso 0 0 0 1 9 5 1 9 5 y como estás viendo estamos obteniendo un recuadro de color verde que significa claramente que estamos de enhorabuena vale nuestra consola es vulnerable a fuseguele y podemos hackearla sin necesidad de abrir la consola ni mod chips ni nada súper súper sencillo de acuerdo aquí luego por ejemplo podría variar no podría ser esta por ejemplo y yo que sé un serial 5 que ni siquiera veis y como veis nos pone que está rojo vale está totalmente parcheada no puedes hacer nada solamente te quedaría mod chip vale mod chip físico que bueno la cosa ya cambia no mucha gente no puede hacerlo el mismo porque requiere ya de requiere técnica de soldadura y tal y luego dado el caso podría ser que os encontrarais ahora justamente no adivinaré pues una combinación que me salga pues una naranja vale son todas rojas pero bueno si os sale una naranja que ahora justamente no adivinamos ninguna naranja vale pero bueno no pasa nada esto también está verde aquí ponemos un 7 a lo mejor no ponemos un 5 aquí vale como estáis viendo luego tendríamos a lo mejor el la marca esta naranja y claro es posible que este o sea no lo sabe la página no te lo puede decir con exactitud y aquí es donde vamos a intervenir nosotros ahora para averiguarlo ya por completo aparte de esto os voy a dejar un post aquí de gba temp punto net donde también pues hay un montón de seriales y bueno podéis ver un montón de cosas información en que afirmar y vienen dichos seriales que se han comprobado y también tenéis otro hilo vale un documento de google donde hay 766 seriales listados y te viene todo o sea de dónde es de dónde se ha comprobado la consola siempre que lo hayan especificado qué pack de la consola es si viene con juegos es el neón en fin el serial en qué firmware viene y bueno si está sin blanco perfecto ahora si vienen como veis hay muchísimos luego si ya vienen en rojo pues ya significa que están parchados y no deberíais de comprarlo o si tenéis uno de estos pues que sepáis que todo lo que está en rojo y pone patched solamente con mod chip un chip físico instalado en la placa de la consola de acuerdo así que nada lo que vamos a hacer ahora chicos sabiendo ya que nuestra consola es compatible o sea nos ha dado verde o directamente nos ha dado rojo no podemos hacer nada más que chip vamos a ver el punto naranja que nos ha dejado la duda así que nada qué tenemos que hacer para saber con certeza si hemos tenido el el serial nuestro es naranja y no sabemos si es compatible o no os enseño muy rápido lo que tenéis que hacer de acuerdo así que dejadme un segundo que os ponga la consola aquí en pantalla bueno señores os he puesto la consola por aquí la he sacado del dock para que podáis ver bien de cerca lo que tenemos que hacer a continuación ya que mucha gente como digo tendrá una consola de estas y nos ha dado pues el box de color naranja que no sabemos con esa actitud si es un modelo que se puede piratear pues sin necesidad de poner un puto chip o si justamente es la que pues necesita chip no así que aquí lo vamos a descubrir muy fácil tenemos la switch por un lado aquí tenemos la carpetita que utilizaremos pues para hacer este proceso para averiguar si es vulnerable no la consola y lo más importante lo que necesitaréis es un cable como veis usb a tipo c solamente para conectar al ordenador y a la consola de acuerdo estaba conectado pues como es obvio no al ordenador y conectamos a la nintendo switch de acuerdo así de fácil que necesitaréis también necesitaréis como veis por aquí en pantalla que se ha denominado como un jig de acuerdo hay de caseros que lo podéis hacer directamente con un clip cogéis unas alicates y le dais una formita guay lo que nos interesa aquí la cuestión es sacar el joy con derecho de acuerdo y meter esto por aquí por aquí por aquí se desliza se desliza hacia abajo y como está viendo hasta aquí abajo y aquí pues está puenteando aquí hacemos como una conexión vale puenteamos el pin número uno con el último que sería el 10 básicamente no por esto tienes que hacer una pieza sea muy fácil alicates cortas doblas pruebas y ya está si no funciona la primera no pasa nada lo retocas hasta que te funcione lo que veréis a continuación de acuerdo es normal que a veces no esté bien puenteado y no entre en el modo que entraríamos ahora pues no funciona la primera también nos recomiendo este porque esto a base de ir poniéndolo poniéndolo te puedes cargar lo que serían los pines de aquí abajo y jodes por completo la consola vale yo no recomiendo esto vale recomiendo más pues una pieza que puedes comprar 3d recuerdo los links del cable si no lo tenéis de estos jigs os los dejaré enlaces para que lo podáis comprar si gustáis de acuerdo y esto pues es una una pieza impresa en una máquina impresora 3d que simplemente pues se pasa por aquí y hace clic aquí abajo y es un poco más seguro aunque a mí tampoco me gusta hacer este tipo de cosas cada rato ya que el hack si justamente tu consola es vulnerable se puede hacer el hack pues recordando que no es permanente cada vez que apagas la consola pues tienes que estar poniendo esto a no ser que seas un cabrón como yo y hagas una modificación en tu joy con como veis vale lo abres haces una invención ahí dentro y luego ya no hace falta que lo saques nunca más simplemente apretando este botón hará la misma función que teniendo esto aquí puesto de acuerdo la cuestión es apretamos aquí ponemos esto de acuerdo en nuestro pc abriremos el programita tegra rcm gui que es un programa portable no hay que instalar nada lo abrimos vale lo ponemos aquí en pantalla vamos a settings es la primera vez que conectáis gusta nintendo switch con el cable al pc lo primero os irá a settings y le vais a install driver e instalará un driver necesario para que bueno detecte y se pueda emparejar tu nintendo switch con tu pc sin ningún tipo de error no lo hago porque ya está emparejada millones de veces con mi pc pero bueno que sepáis que aquí vais a settings y le vais a instalar usb drivers de acuerdo fácil y sencillo una vez hecho esto nos toca poner la consola modo rcm como veis en el programita hay pues una nintendo switch que pone no rcm de color rojo ahora necesitamos que esto se ponga de color verde como lo hacemos pues pinchamos esto aquí ya sea un clip de acuerdo ya sea el 3d ya sea una modificación que tú tengas hecha una vez esto puesto lo que tenemos que hacer es pulsar el botón más vale pulso el botón más o sea tenemos perdón primero tenemos que apagar la consola vale sólo más importante primero apagamos la consola de acuerdo así con la consola apagada lo único que haremos es mantener pulsado el botón más y apretaremos una vez al botón power vale y como veis en el programa se ha puesto rcm ok así que lo único que tenemos que hacer ahora es darle a este botoncito de aquí de acuerdo vais a la carpeta que yo os he dejado que se llama switch archivos episodio 1 vais a la carpeta de payload payload como lo queráis llamar entráis dentro y aquí veréis un fuse test punto bin vale vais a ver mi consola seleccionamos este archivito abrimos y ahora cuando le demos a inject payload aquí si nuestra consola es pirate hable sin necesidad de mod chips aparecerá algo en pantalla de acuerdo fijaros de acuerdo inyectamos payload y como veis estáis viendo ahí suces ya la veis una cosita que empieza por aquí como veis vale si aparece esto como veis fuse test success esto es un test para para saber directamente si vuestra consola es hackeable o no aquí si directamente vuestra consola no muestra esto vale no aparece esto o salta otro error otra cosa distinta a esto significa que vuestra consola definitivamente está parcheada y necesitáis la instalación de un mod chip de acuerdo y nada aquí simplemente lo que tendríamos que hacer es presionar power para apagar la consola de acuerdo y ya está esto lo podemos quitar vale no pasa nada y ya está como veis en este vídeo hemos visto ya episodio 1 hemos visto con exactitud si nuestra consola es vulnerable a fuse gele o no hay otro tipo de binario que te muestra una interfaz diferente también que aparece como un pulpo y aparecen pues algunos números así luego se apaga es lo mismo vale como digo si hacéis este test os aparece esto de suces en pantalla no os preocupéis vuestra consola es totalmente hackeable pasaros sobre los siguientes episodios que haremos que lo vais a poder hacer sin ningún tipo de problema y de forma fácil lo más sencillo posible no los que tengan como digo consolas parchadas que haya salido pues eso de color rojo o naranja hayan hecho el test y no haya salido esto se haya quedado en negro además recalcar que para hacer esto no pones en peligro tu nintendo switch no le va a pasar nada no se va a romper ni va a pasar absolutamente nada bueno ya sabéis chicos los que tengan la consola parcheada solamente pues podrán hacerlo con mod chips de acuerdo uno que sería para estas consolas parcheadas y este de aquí que sería para la lite como digo esto no está al alcance de cualquiera esto ya requiere desmontar la consola que son piezas muy pequeñitas y es laborioso la instalación de acuerdo no la recomiendo a gente inexperta que se pongan a hacer eso porque van a romper directamente su consola así que nada doy por finalizado el episodio número uno de esta fantástica serie nintendo switch jailbreak por así decirlo soy contento de hacerla sinceramente y nada espero que os haya gustado que la votéis y le deis al like positivamente si os gustó y nos vemos en el siguiente campeones